Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Alien Romulus, una película dirigida por el director uruguayo Fede Álvarez y que está protagonizada, entre otros, o la cara más conocida es la de Kenny Spinney y que es una película que forma parte de esta franquicia de Alien que inició en 1979 Ridley Scott. Alien Romulus es una película de ciencia ficción, acción, también con un toque de terror que está ambientada en un futuro lejano y que sigue los pasos de un grupo de colonos que llegan a un remoto planeta con la esperanza de establecer allí una nueva vida. Sin embargo, pronto se darán cuenta que no están solos porque esta colonia se convierte en un terreno de caza de una terrorífica especie alienígena que es conocida como los xenomorfos. Y Fede Álvarez logra darle cierto aire fresco a una saga que parecía que se había estancado, al menos con las dos últimas películas que había dirigido Ridley Scott, Alien Comerant y Prometheus. A ver, dos películas que sin ser malas del todo, pero no terminaban de funcionar del todo bien, con mucha copia de ideas y que seguramente no tenían la personalidad propia. Y en cambio aquí, Fede Álvarez, con esta nueva película, pues sí que intenta explorar, seguramente no lo hace de la mejor manera, pero sí que intenta explorar nuevas cosas narrativamente, siempre manteniendo esta esencia, este ADN tan característico de terror, porque también hay terror en esta saga, a pesar de ser una película de ciencia ficción y acción, también hay terror, pues esta característica del terror que hubo en las dos primeras películas, como fueron Alien, el octavo pasajero de 1979, y Alien, el regreso de 1986, pues aquí Fede Álvarez consigue mantener toda esta esencia, todo este legado. Es en ese sentido que hace un total homenaje a estas dos primeras películas de la franquicia, la primera dirigida por Ridley Scott, la segunda por James Cameron, y hace un total homenaje a este legado que dejaron estos dos grandes directores de la historia del cine, con ciertas referencias interesantes a todas estas dos películas, aunque sí que es verdad que esta nueva película de Alien, pues sí que tiene algunos problemillas, sí que no es del todo redonda, porque le falta ser mejor en algunos aspectos. De hecho, un problema que tiene, bueno, no sé si podríamos llamarlo problema, pero un pequeño inconveniente que tiene esta película es que seguramente mira demasiado hacia el pasado, a todo este legado de Ridley Scott, de James Cameron, y se centra más poco en tener su propia personalidad, que sí que la tiene, tiene su propia personalidad, tiene su propia alma esta película, y de hecho es una historia que a pesar de empezar seguramente de una forma más flojita, sí que se va construyendo bien, y es una historia que va de menos a más para tener un último acto que está muy bien desarrollado, que tiene las ideas muy claras, a ver, las ideas muy claras las tiene desde el principio Fede Álvarez con este nuevo enfoque que le quiere dar a la película, pero sí que es verdad que está mejor en este último acto, donde es una película que ya demuestra que es capaz de aterrar, de atraer, y de mantener al espectador constantemente en tensión. A ver, sí que es verdad que no es una película que funcione por tener un argumento espectacular, es un argumento del montón, con muchas cosas que ya se han visto en la historia del cine, tiene un guión que no va muy allá, aunque sí que tiene sus cositas, sí que tiene sus intentos de explorar cosas nuevas, y lo logra dentro de esta franquicia, pero al fin y al cabo sí que funciona en el sentido de ser un producto entretenido, incluso divertido en algunos momentos, aterrador y vibrante en algunos otros, con mucha acción, con mucha adrenalina, esto sí que funciona, y en este sentido es una película que no aburre en absoluto en ningún momento, de hecho, a ver, las dos horas que dura la película, quizá un poco menos, pues se te pasa muy rápido por las constantes cosas que van pasando sin prácticamente tregua, pero sí que es verdad que la película tiene sus cosas positivas, Fede Álvarez en este sentido tiene sus aciertos, y uno de los grandes aciertos que tiene la película es hacer casi, en algunos momentos, a estos alienígenas, los totales protagonistas de la película, o totales protagonistas no, pero darle también importancia, más allá de los personajes en carne y hueso, también darle importancia a estos alienígenas, están muy bien construidos, podemos ver así su lado más cruel, más violento, más sangriento, estos xenomorfos que dan el pego, que están muy bien construidos, y además están muy bien caracterizados todos ellos, y estos alienígenas combinan muy bien con este reparto joven, que tiene la película, el reparto joven, donde, bueno, entre todos tienen una buena química, sí que es verdad que su actuación, pues, podría ser un poquito mejor, les falta alguna cosa, porque seguramente también les falta un poco de desarrollo a todos estos personajes que salen a lo largo de la historia, sí que, a ver, es una historia, como he dicho, que no es redonda, que seguramente les falta desarrollo en cuanto a historia y en cuanto a personajes, pero en ese sentido las interpretaciones son las que son, y cumplen todas ellas, seguramente esta química entre David Johnson y Callie Spiney es lo mejor que tiene la película en cuanto a interpretaciones, porque al final son estos dos intérpretes los que seguramente llevan más el peso de todo el grupo de actores que aparece en esta película, y obviamente también es una película que está muy bien hecha técnicamente, en todos los aspectos, una ambientación increíble del paisaje, de los escenarios, los escenarios están muy bien construidos, y eso hace que puedas conectar mucho más bien con la historia, con los personajes, adentrarte casi dentro del escenario, sufrir en este sentido con los personajes, en este sentido la ambientación está muy bien, la fotografía juega un papel también muy importante con estos paisajes, con estos planos más oscuros y aterradores, los efectos visuales obviamente que son muy importantes y están bien construidos, también juega en algunos momentos con el sonido de una forma bastante interesante, el diseño de producción también está bien, incluso la banda sonora también tiene sus momentos para brillar, y como he comentado también esta caracterización de los alienígenas, de los xenomorfos, que también le da el pego y este toque de terror, quizá un poco gore incluso a esta historia. Y por todo esto mi nota final de Alien Romulus es de un 6,5, si a ver, no es la mejor película de la saga, las dos mejores, obviamente Alien, el octavo pasajero, y Alien, el regreso, pero esta no es ni de lejos la peor, incluso te diría más, podríamos situarla en la tercera. Es una película que está muy bien construida, que en ese sentido también hace homenaje a todo el legado que dejaron las dos primeras películas, y en ese sentido es una película que gustará muchísimo a los amantes de esta franquicia, porque es una historia que es un total fanservice de los amantes de la saga. Quizá sí que se podría haber desmarcado un poco más de estos homenajes, porque al final seguramente la película funcione mejor cuando se aleja de todo este mundo de Ridley Scott, o cuando se olvida un poco del mundo de Ridley Scott, de James Cameron, y quiere tener su propia personalidad, su propia alma, y aquí es donde la película realmente funciona mejor, está de toque terrorífico, de acción también con esta adrenalina, y al final esta combinación sí que es verdad que podría tener un poco menos de homenaje, este copypaste, digamos, y centrarse más en tener su propia personalidad, porque ya hemos visto que teniendo su propia personalidad es una película que funciona, pero en ese sentido se compensa todo muy bien. Bueno, y a vosotros qué os ha parecido esta película dirigida por Fede Álvarez, me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre Alien Romulus, no dudéis en darle a like a este vídeo, ya sabéis también que si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara de Acción, y nosotros nos vemos muy pronto, ¡Salud y sin más!